Voy a leer del libro de Apocalipsis capítulo 14 y voy a compartir con usted el versículo 1 y a partir de ahí entonces voy a continuar en ese mismo capítulo y a la vez llevándole a otras partes de la escritura Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion ¿Quién estaba en pie? El cordero, diga conmigo el cordero Y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente Yo no sé dónde se meten los que dicen que no hay Trinidad Pero aleluya, dice tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente Miren esto, preste el oído por un momento Lo que se anticipa aquí en esta visión, mire lo que Juan dice Diga conmigo después miré Lo que Juan está haciendo es mirando por adelantado Sabemos que estamos a la mitad de la gran tribulación Estamos, ya pasaron los primeros tres años de la gran tribulación En nuestro estudio, diga conmigo en nuestro estudio Para que después no salga a decir que yo le dije que ya pasó la gran tribulación En nuestro estudio estamos mirando ya entrando a la segunda mitad de la gran tribulación Y a pesar de que los seguidores del cordero serán de alguna manera perseguidos Serán de alguna manera decapitados algunos Como nosotros vimos en el capítulo 13 Que se le obligó a que todo aquel que no se pusiera la marca de la bestia O en la frente o en la mano Le sea, verdad, decapitado, prohibido un sinnúmero de cosas Aquí se muestra que en el plano terrenal El anticristo, el falso profeta Después que plasman su reino de terror Entonces son vencidos ¿Por quién? Por quienes tienen el testimonio de Jesucristo ¿Dónde está Cristo? Dice está de pie en el monte de Sion Entiéndase esto no es espiritual Esto es literal En la Biblia dice en Zacarías 14 Que el Señor pondrá su pie sobre el monte de los olivos Y cuando venga con su santo O sea, Juan está mirando por adelantado Lo que ocurrirá al reino de terror del anticristo Juan está mirando por adelantado Que los 144 mil vendrán Y verdad, pondrán Estarán de pie sobre el monte de Sion Y tendrán una victoria después de la gran tribulación Usted lo verá en el pasaje Y se nota aquí que los 144 mil Van a entonar un cántico de victoria Un cántico que lo entonarán Al unísono con ángeles Porque se les enseñará mientras se está cantando Y luego vamos a ver que solamente ellos Pueden aprender el cántico Lo que se anuncia aquí Es que la bestia y sus seguidores serán vencidos Serán aplastados Este capítulo tiene aplicación práctica Para nosotros hoy también Que seguimos al Señor No es solamente una profecía para el futuro Sino también una profecía que contiene principios Para nosotros hoy Los que están leyendo Apocalipsis en orden Miren esto Desde el capítulo Hasta el capítulo 11 Se ha narrado la primera parte de la gran tribulación Luego aquí él hace una pausa Ve Que después de la segunda mitad de la gran tribulación Que luego la sigue narrando No en este capítulo ¿Qué capítulo estamos leyendo? El capítulo 14 Entonces del 15 al 22 Él sigue narrando los juicios Pero aquí hace como una pausa Y ve una visión Y dice Ah mira El anticristo va a establecer su reino Va a venir el falso profeta O la segunda bestia Pero después de esto Cuando terminen los siete años Mira lo que Dios me está mostrando El cordero está en pie Sobre el monte de Sion Y con él los 144 mil Que habían estado predicando Durante la gran tribulación Y que ya leímos en el capítulo 7 de Apocalipsis Que fueron sellados para el Señor Como que se les puso una señal de protección A los 144 mil Algunos piensan Que no van a ser de alguna manera Aprisionados o decapitados La Biblia no dice eso Lo que dice que están en pie Sobre el monte de Sion Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 Al versículo 2 Y vamos a ver De donde sale este número De los 144 mil Que dice que siguen al cordero Y tienen el nombre Del Señor Y de su padre Escrito en la frente Apocalipsis 7 Versículo 2 Dice Vi también a otro ángel Que subía de donde sale el sol Y tenía el sello del Dios vivo Y clamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes se les había dado El poder de hacer Daño a la tierra Y al mar Diciendo No hagáis daño a la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos sellado En sus frentes ¿A quiénes? A los siervos De nuestro Dios Y oí el número De los sellados 144 mil sellados De todas las Tribus De los hijos de Israel Serán judíos Que habían sido seleccionados Durante la tribulación O sea judíos Que se dedicaron A predicar Durante la gran tribulación Que fueron de alguna manera Perseguidos Como nosotros vimos En el capítulo 12 Dice que Satanás se volvió Contra el resto De la descendencia De Israel O lo que se conocía Como la mujer Diga conmigo la mujer La mujer de la visión En el capítulo 12 O sea Se volvió contra ellos Y entonces ¿Contra quiénes? Contra estos 144 mil judíos Y los que han oído Su predicación Y dice aquí Que son sellados En el 7 Los ángeles Delante del trono de Dios Nosotros lo vemos Entonces Que cantan Un cántico Ya al final De la gran tribulación Es la visión Que Juan Está viendo Y lo que se habla Es que estos 144 mil Cantarán un canto De victoria Diga conmigo De victoria Se acuerdan a Israel Saliendo de Egipto Atraviesan el mar Y entonces María agarra El verdad El pandero Y las mujeres Siguen detrás de ella Y cantan Un cántico De victoria Ese canto Ese canto Se va a cantar Porque se dice En algunas partes Pero de la misma manera Que Israel Atraviesa victorioso El mar rojo Y sale de Egipto Victorioso Los 144 mil Salen victoriosos De la gran tribulación Y nos dan Para nosotros En esta época Una lección espiritual Que yo se los voy a mostrar Ahora en un momentito Pero estos cantan Vaya al versículo 2 De Apocalipsis 14 Conmigo Y dice Oí una voz del cielo Como estruendo De muchas aguas Y como sonido De un gran trueno Y la voz que oí Era como de arpistas Que tocaban sus arpas Y cantaban Un cántico nuevo Delante del trono Y delante De los cuatro seres vivientes Y de los ancianos Y nadie podía aprender El cántico Sino aquellos 144 mil Que fueron redimidos De Entre Los de La Tierra Diga conmigo Redimidos Fueron apartados O separados Para Dios Los ángeles Delante del trono De Dios Porque se describe Que están delante Del trono de Dios Están cantando Un cántico nuevo Y solamente Los 144 mil Que están en pie Sobre el monte De Sion Con el Señor Al final de la tribulación Dice que solo Podían aprender Este cántico Porque era nuevo Era un cántico Que se preparó Para que ellos Lo cantaran De entre los que Dios Eligió De entre los hombres O dentro De los que eligió De entre la descendencia De Israel Porque recuerden Que la tribulación Es un periodo Para tratar Con Israel Como tal No con la iglesia Gentil Sino con Israel Como tal Entonces ellos Están cantando Esta alabanza Y por eso Solamente ellos La pueden aprender Porque fue preparada Para que ellos La aprendan No porque los demás Que se fueron En el rapto No puedan aprenderlo Sino porque se está Relacionando a ellos Con los que están En la tierra Con los que han pasado Con la gran tribulación Es como que el Señor Le dice Vengan y canten Un cántico de redención Miren lo que se conoce En la escritura Que los ángeles No tienen el privilegio Que usted y yo tenemos En que sentido En que ellos No tuvieron el privilegio De ser redimidos Porque Jesucristo Derramó su sangre Por los hombres Diga conmigo Por los hombres Los ángeles No conocen El concepto De redención Ni de perdón Y por eso Este cántico Está reservado Para aquellos Que Dios Ha redimido De entre los hombres Que han pasado Por la gran tribulación Es un cántico Como de victoria De triunfo Quien sabe Lo que cantarán Pero será glorioso Como nosotros vemos A través del libro De apocalipsis Se dan unas características Que es aquí Donde yo quiero Que nosotros Pongamos nuestra atención La Biblia dice Al que venciere Yo le daré El privilegio De estar con mi padre Y conmigo Al que venciere Diga conmigo Al que venciere La Biblia dice Aquí vengo pronto El Señor Hablando en apocalipsis Retén lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Mire el concepto aquí Porque la característica Que vemos De los 144 mil Que se dan aquí Describen lo que Identifica Un verdadero cristiano Hoy hablaban En una reunión Que tuvimos Con el pastor Ese grupo Y ese grupo De hombres Hablaban de Lo que es La tensión Racial Que se vive Dentro de Estados Unidos Lamentablemente Hay lo que se llama Dos polos Opuestos Extremistas Uno por un lado Y el otro Por el otro lado No se sabe A veces De donde sale La corriente De odio Cuando Vivimos en un país Con tantos cristianos Pero eso no es lo grave El mundo es así Y ha sido así Desde que el hombre cayó Ahora lo terrible Es que haya creyentes Que tengan esos sentimientos En su corazón Creyentes que Todavía se conforman Al sistema A la cultura A lo que le dice El estándar del mundo Creyentes que Cuando ven a una persona Y lo aprecian Según el color de la piel O según el estatus social O según la apariencia física O según si pertenece A su grupo O no pertenece Ese tipo de creyentes Como decimos No se vistan Que no Van A menos que no cambien Lo que tienen En el corazón Yo les decía La única esperanza Que la sociedad Y el mundo tiene En nuestros días Es creyentes genuinos Que pueden Con su testimonio Hacer luz y sal Cambiar el entorno Que les rodea No podremos cambiar El mundo Pero podemos cambiar Un poquito El entorno Que nos rodea Haciendo la diferencia Dicen amén Haciendo la diferencia Pues aquí están Las características dadas Lo que se habla aquí Es que en medio De una generación Contumaz Y rebelde En medio de una Época de contaminación Moral De contaminación Espiritual Durante el gobierno Del anticristo Va a emerger Va a emerger Un grupo de hombres Que tienen La autoridad Y el sello De Cristo En sus vidas Que van a marcar La diferencia Yo creo Que eso Dios No espera Para los días De la tribulación Sino que espera En la época Convulsa En la cual Nosotros nos encontramos Hoy en día Dios demanda Creyentes Que sean genuinos Que no sean Creyentes De apariencia Sino de corazón Que tengan Una relación Vertical Con el Señor Que no Que no caminen A la luz Del evangelio Y vivan en oscuridad Sino que dejen Que el poder Del Espíritu Santo Entre a sus vidas Y los cambie Los amolde Los transforme Conforme a la voluntad Que Dios quiere De manera que Lo que nosotros Vemos aquí En los 144.000 Sellados Son las características De todo genuino Cristiano En todas las épocas Porque uno va y dice Ah bueno Pero eso es para Los 144.000 Pero como usted Ni es judío Ni es de los 144.000 Ni está en medio De la tribulación Entonces hay que aplicar La palabra Para nuestra época Dice amen a eso Vaya al versículo 4 Conmigo Dice Estos son Dice Apocalipsis 14.4 Dice Estos son Los que no se Contaminaron Con mujeres Pues son Vírgenes Estos son Los que siguen Al cordero Por donde Quiera que va Estos fueron Redimidos De entre los Hombres Como primicias Para Dios Y para el Cordero Y en sus Bocas No fue hallada Mentira Pues son Sin mancha Delante Del trono De Dios Note las Características Mire yo creo Que lo más fácil En nuestros días Es amoldarse Para ser Aceptado A lo que Todo el mundo Hace Vivir el mismo Estilo de vida Que todo el mundo Vive Pero cuando Usted dice Y se pone Firme Y dice No No lo haré Seré Diferente Usted va a recibir Persecución Y esa es La realidad De los cristianos En todas Las épocas De la historia Del cristianismo O de la historia De la iglesia Y de la historia Del mundo Los creyentes Van a ser Perseguidos Pero tenemos Una obligación De pararnos Y ser Diferente En la semana Pasada Nos sentíamos Sumamente orgullosos Con Daniel Porque perdió 40 puntos De una Práctica Que le pidieron Que hiciera En la escuela Que le pedían Que preparara Como una especie De altar Del día De los muertos Para hacer Una presentación Y él dijo No Yo no puedo Hacer eso Bueno Vas a perder 40 puntos Bueno Vamos a perder Los 40 puntos Pero Por supuesto Eso lo hace Él Porque él Entiende Que son Prácticas De ocultismo Y porque Entiende un poquito La realidad espiritual Al ser hijo De pastor Él sabe Que los demonios Son bien reales Y que a veces Visitan En medio De la noche Entonces No solamente Dijo No voy a hacer Eso Sino que le pidieron Que mirara Una película De corte También Ocultista Y dijo No yo no Puedo hacer Eso Y lo metieron A un closecito Ahí a mirar O hacer Otras cosas Mientras los demás Miraban Esa película Creo que entre Los que estaban Mirando Habían otros Creyentes Que dijeron Bueno eso No es nada Vamos a complacer A los que quieren Pues aquí están Las características Que se da De los 144 mil Dice Número uno No se contaminaron Con mujeres Y la mayoría De nosotros Piensa y dice Bueno Aquí dice No se contaminaron Con mujeres Pues son Vírgenes Podemos interpretar Literalmente Y decir Bueno esto eran Solteros Que se separaron Para el Señor Podría Podría darse El caso De que eran Solteros Que se consagraron Para el Señor Pero también Cuando nosotros Miramos el término Mujeres A través de La escritura O cuando se refiere A contaminación No se refiere A una mujer Como tal Porque el sexo No es el Pecado original Como se ha enseñado Si no Más bien Se refiere A no contaminarse Con el pecado De la época Con el estilo Y moral Que la época Vivía Se negaron A ser igual Tal que la mayoría Dijeron No lo haré Voy a ser Diferente Y evidentemente También No se contaminaron Con prácticas De religiones Falsas O de cultos Que van en contra De lo que Dios Ha dicho En su palabra Por naturaleza Lo que hicieron Estos Fue que se consagraron Para el Señor Y yo creo Que aquí hay una palabra Para los solteros ¿Cuántos son solteros? Aleluya ¿Cuántos son solteros? No voy a preguntar ¿Cuántos son casados? Porque entonces Va a haber problema O sea que la mayoría ¿Cuántos son solteros? Ah no Pero aquí hay problema Aquí hay gente Que yo sé Que no son Ni casados Ni solteros Miren Yo creo Que la Biblia Dice que Los casados Tienen cuidado De los Verdad Del esposo O de la esposa Pero el soltero Que tiene 100% La habilidad Para servir al Señor Dice amén O sea que se puede Aceptar Que Dios va a levantar A hombres Que se van a consagrar Directamente Al servicio A la causa De la predicación Del evangelio Pablo dijo Que Él entendía Que no todos Tenían don de continencia Pero que por causa De la persecución Que había Prefería que todos Fueran como él Y Pablo evidentemente Se consagró Y se dedicó A Dios Sin tener la carga De una familia Sobre sus hombros De manera que Podemos aceptar Que esos 144 mil Se separaron Del pecado De la época No se contaminaron Con religiones Y probablemente Serán Gente Solteros Que se van A consagrar Para el Señor Usted sabía Que la soltería Es un privilegio Dice amén Dice amén No levante la mano Que se va a meter En problemas A los que están Casados También Estar casado Es una bendición Dice amén Gloria Ninguna De las dos Es bendición Ni estar casado Ni soltero Estar casado Es una bendición Gloria a Dios Hay que hacer Un culto de liberación En segundo lugar Se siguen al cordero Por donde quiera Que va En otras palabras Son hombres Elegido Que no cambian Según las circunstancias Son gente Que está constante Si hay algo Que Dios quiere En la vida Del cristiano Es la constancia En la vida Espiritual Hoy bromeábamos Y yo le decía La joya Que yo le tiro A la congregación Le digo Hay muchos cristianos Bipolares Hoy están Espiritualmente bien Mañana quieren Dejarlo al Señor Están fantaseando Con la idea Lo sigo Lo seguiré Toda mi vida O bueno Por ahí me doy Una escapadita En algún punto Y regreso Otra vez de vuelta Y el diablo Esperándolo por la esquina Pero aquí dice Siguen al Cordero Por donde quiera Que va Dice Tercero Son primicias Para Dios Y para el Cordero Es decir Fueron separados Como una ofrenda Entre los hombres Y la iglesia Del Señor Es parte De un remanente Fiel Dígame Un remanente Fiel Eso es lo que La iglesia Del Señor Como estos hombres Serán Una primicia Elegida Para Dios De entre los hombres Así mismo Son pocos Los que se salvan Porque la Biblia Dice Que los perdidos Serán como la arena Innumerable Del mar De manera que La salvación Suya Usted tiene que Oiga Guardarla con temor Y temblor Dice la escritura Dice amén Hay que guardarla Hay que guardarla con temor Y temblor Porque estos hombres Están completamente Dedicados Al servicio De Dios Yo creo que aquí Hay una maravillosa Lección de consagración Para nosotros De que todo lo que Hacemos Sea de palabra De hecho Tenemos que hacerlo Para la gloria Para la gloria De yo De yo Ah para la gloria De Dios Para la gloria De Dios Cuatro Dicen sus bocas No fue hallada Mentira Presta atención A esto No Ellos se conforman A las sanas palabras Del evangelio Y ni le agregan Ni le quitan Sino que hablan Lo que la palabra Del Señor dice Yo les decía Hace tiempo Hablando Con alguien Y orando Por alguien El Señor Me llevó a la palabra Y fue triste Lo que Yo sentía Que Dios Me habló Yo cuando usted dice Oye Esto está fuerte Abrí el pasaje Y dice Los falsos profetas Morirán en pobreza Y desolación Porque cuántos Falsos profetas Se están levantando En nuestros días Hoy Y lamentablemente La gente busca Doctrinas fantásticas Cosas fantásticas Nuevas Nuevas Para llamar La atención Que no es conforme A la palabra De Dios Hay gente Que yo los Yo he puesto Es más Yo he ido A conferencias Que yo digo Que arroz con mango Es que está haciendo Esta persona Y eso no lo dice La Biblia De donde sacó Esa doctrina Y uno dice Porque Porque no se conforman A las sanas palabras Dice Los 144 mil Dice En sus bocas No fue hallada Mentira Sino que Todo lo que hablaron Fue conforme A la piedad Porque se consagraron A vivir Como fieles Y no como mentirosos Y como infieles Jesucristo Miren no hay Infierno De las tinieblas No hay demonios Del infierno No hay Diablo No hay autoridad No hay pasado No hay presente No hay porvenir No hay nada Ningún argumento Que el diablo Pueda utilizar En contra suya Siempre que usted Y yo Caminemos Día Y noche Siguiendo al Señor Y tengamos corazones Prontos Para arrepentirnos Delante de su presencia Dice amén Cuando usted no tiene El piloto De la falsa gracia Encendido ¿Sabe cuál es el piloto De la falsa gracia Encendido? Que usted dice Dios me perdona igual Que sinvergüenza Está pecando ¿Por qué compró Una indulgencia Para pecar? No Cuando usted Todo el tiempo Está tratando De agradarle al Señor Y a veces Porque vamos a estar Fallándole A lo largo del camino Pero cuando usted Falla Como usted no está En oscuridad Tiene la luz De Cristo Lo que usted hace Que inmediatamente Se siente mal La conciencia Se le ilumina Le pide perdón Al Señor Se arrepiente Entonces dice aquí Mira el diablo No podrá acusarte Ni reclamarte Ni demandar Para dañarte Porque nadie puede Acusar A los escogidos De Dios Eso es poderoso Muy poderoso Gloria al Señor Y aquí vemos Y con esto Voy a cerrar Porque el capítulo Es largo Y verdad Yo ya lo veo Que andan Entrando en trance Vaya al versículo 6 Conmigo Si que ya no andan Versículo 6 Dice Y vi volar Por en medio Del cielo Otro ángel Que tenía El evangelio eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Diciendo a gran voz Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorad Aquel que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y las fuentes De las aguas Oiga lo que dice El evangelio eterno Será predicado A todas las naciones La escritura dice Y será predicado Este evangelio Este evangelio Del reino A todas las naciones Entonces vendrá Entonces vendrá No es Cristo Es el fin Que dice Y con el vendrá Cristo también Dice amén Entonces El cumplimiento De Mateo 24 Está aquí De diferentes maneras Hay un pasaje Que dice El que persevera Hasta el fin Ese será Que usted cree Que usted y yo Vamos a perseverar Hasta la tribulación O que O que es que usted Tiene que De verdad Esperar Hasta esos días No Es que El que persevera Hasta el fin Mateo 24 Contiene profecías Que nos hablan De la venida Del Señor Pero nos hablan Del tiempo De la tribulación Porque es el trato Con Israel Entonces aquí Se dice Que el evangelio La predicación Del evangelio Será completada Por medio De el mensaje De un ángel Que hará Que el evangelio Resuene En todos los rincones Y las naciones Del mundo Dice a todo Tribo Porque aquí Dice a toda Tribo A toda nación A todo pueblo A toda lengua A todos los moradores De la tierra Les será anunciada Una advertencia ¿Por qué razón La advertencia Está dada Para que no se Dejen sellar Para que no adoren La bestia Para que no adoren Su imagen Para que no se sometan A la falsedad Del falso profeta Porque luego Se va a anunciar Por medio De otro ángel Que la gran Babilonia La Babilonia Religiosa O la religión Del anticristo Y la Babilonia Comercial Que es el sistema Económico Del mundo Va a caer Y con ella Va a caer El falso profeta Va a caer El anticristo Va a caer Su sistema Va a caer En juicio Y todos los que Se dejaron sellar Dice que van a ser Puesto En el Lago que arde Con fuego Y azufre Entonces Oiga lo que dice Dios da un rayo De gracia A los hombres Y no solamente La iglesia Le va a predicar Sino que también Los ángeles Van a participar En el mensaje Final En esos días Y se anuncia Aquí la caída Del sistema Vaya al versículo 8 conmigo Ya que lo vi Que se despertó Un poco Ya voy a cerrar Versículo 8 Dice Y otro ángel Le siguió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque Ha hecho beber A todas las naciones Del vino Del furor De su fornicación Preste oído A esto La Babilonia Religiosa Y su ciudad Caerán De la misma manera Que Nimrod En Génesis Y con su reino Que estableció En Babel Donde Trataron de levantar Una torre Cayeron De la misma manera Que Nabucodonosor En Babilonia Cayó De la misma manera Que Roma Cayó De la misma manera Que han caído Todos los sistemas Que se han opuesto A Dios En el mundo También La Babilonia Del anticristo Ha caído Se está anunciando Aquí En otras palabras Diga conmigo Dos Babilonias Nosotros lo vamos a ver En el capítulo 17 y 18 De Apocalipsis Como se anuncia La caída Del sistema Y se anuncia La caída De también La Babilonia Religiosa Algunos ponen La atención En Roma Como si fuera Ciudad Vaticano La Biblia No lo dice Con claridad Pero si Roma es la que Toma el liderazgo Religioso Del mundo Que parece No caer Su liderazgo Religioso Del mundo En el mundo Entonces El sistema De idolatría El sistema De comercio El sistema De engaño El sistema De explotación Religiosa En el mundo Va a desaparecer Porque el juicio De Dios Va a venir Y va a caer Por eso hay un llamado A la iglesia del Señor De todas las épocas De todos los tiempos Es la voz Del Espíritu Santo Que habla A la iglesia Y le dice Salid en medio De ellos Pueblo mío No os hagáis Partícipe De sus pecados Y de que Está hablando Está hablando Del sistema Inmoral Tenemos creyentes Que aparecen Semidesnudos En las páginas Del Facebook Tenemos creyentes Que aparecen Semidesnudos En los videos De TikTok Tenemos creyentes Que hablan El mismo lenguaje Que el mundo habla Dicen las mismas Maldiciones Que el mundo Dicen Hablan con lenguaje Profano Y pretenden Que van a ser Ayudados Por el Señor Es el mismo Llamado Que se está haciendo A los hombres En los días De la gran tribulación Se hace a la iglesia De todos los tiempos Salgan de ese sistema No se postren Ante Baal No se doblen Ante el estilo De vida inmoral Que viven los hombres De sus días En otras palabras Se nos llama A vivir una vida En comunión genuina Y consagración Con el Señor Dice amén No se doblen No se doblen